Estamos con la jugadora Sabrina de Cucionistas. Primero impresiones de esta victoria 2-1 ante estudiantes. La verdad muy contenta por la victoria, lo necesitamos. Tenemos que ser fuertes en nuestra gancha, en nuestra casa y lo pudimos lograr. Fue un partido muy disputado defensivamente, fuiste el factor clave para mí para mantener el 2-1. ¿Fue así para ti? Sí, lo teníamos planeado también, lo tuvimos trabajando durante la semana. Sabíamos que teníamos a Correa, una muy buena 9, así que nos teníamos que turnar ahí con Mela para salir y marcarla. ¿Siente que cambió la imagen hacia Cucionistas, que ya no es un rival, digamos, fácil, sino un rival difícil? Sí, por suerte pudimos demostrar de los partidos que ya jugamos, que somos un equipo sólido, que pudimos subir un escalón partido tras partido y ahora estamos en un muy buen piso sólido. Te emocionaste mucho con la victoria junto a tu compañera. ¿Qué se siente ser jugadora de Cucionistas? La verdad yo jugaba antes en Cucionistas, estábamos en la B, subimos a la A, así que le tengo mucho amor ya desde años a Cucionistas. Muchas gracias, Sabrina, he seguido tu carrera, sé todo el esfuerzo y tiempo que le ha dedicado a jugar al fútbol y a Cucionistas, así que, felicitaciones. Muchas gracias y un saludo a las chicas.